Para el desarrollo de las adicciones hay muchos factores que influyen. Es una enfermedad multifactorial, biológico, ambiental, entre otros, situación que deja afectaciones en las familias y en el crecimiento de los hijos, así como problemas de la salud mental, dijo Giovanni Orbina del Centro Cara. Algunos de los factores más relevantes son los antecedentes familiares, que tienen que ver no solamente con el hecho de la genética y la tendencia al desarrollo de la adicción, sino también con el ambiente, el entorno, también por el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. En un lugar, en un ambiente donde hay consumo de sustancias, la familia suele ser disfuncional y no presta las condiciones para que el niño o el adolescente pueda desarrollar las habilidades necesarias para la vida, que le van a permitir en un futuro poder afrontar todas las situaciones de la vida, resolver conflictos de una forma adaptativa, de una forma apropiada. También, otro de los factores, por supuesto, algunas condiciones de salud mental, cuando una persona tiene depresión, presenta episodios ansiosos, tal vez tiene alguna personalidad depresiva ansiosa, ansiosa depresiva, esto hace que sea más vulnerable al desarrollo de una adicción, porque de pronto al tener contacto con una sustancia, encuentra algo placentero en ella, este efecto le hace tener siempre la tendencia a volver a experimentar esto, cada vez que se sienta triste o se sienta ansioso. Urbina indicó que las adicciones con mayor frecuencia en las personas están el crack y marihuana, aunque hay otras drogas como los fármacos. Realmente, pues, hablábamos del alcohol como la sustancia principal de consumo en Nicaragua, pero últimamente sabemos que se está dando más el consumo de crack y marihuana. Por supuesto que hay otros tipos de sustancias, incluso drogas que son utilizadas como tal, pero que no son comercializadas precisamente como drogas, como los fármacos, por ejemplo. Las venciudas cepinas que se usan bastante, sobre todo en los jóvenes, en ciertos entornos, a veces, incluso lamentablemente hasta en el colegio, en donde se está usando como una forma de sustituir a veces el alcohol, ya que es menos vulnerable a que puedan ser descubiertos y se pueden ocultar y se puede acceder fácilmente a ellas. Noticias 12, Darlene Tellez.